Tonta por quererte Que no es verdad, es un amor de los demás Tonta al abrazarte Tonta al mantenerte Que era ya un beso fiel Y convertir tus labios de lleno Una y otra vez Te quise abandonar Una y otra vez La caiga fue de ti La historia se repite por necesidad Y vuelvo a estas palabras Una vez más Tonta por quererte Y necesito visitarte Sé que está mal Lo que me está Más bien o mal Sin ti no puedo estar 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 Gracias.